muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más hoy les traigo mister mit chicos el juego se ha actualizado han agregado nuevos puzles han agregado un final o no sé si varios finales distintos y el juego al parecer ha mejorado un poco en cuanto a la calidad de gráfica es un juego que a mí la verdad me parece genial que lo sigan actualizando con el tiempo ya que pues realmente nos sigue dando pues retos que superar así que en esta ocasión vamos a ver un poco de lo nuevo de esta actualización vamos a ver un poco las localizaciones y algunos objetos y pues vamos a ver si lo consigo pasar al primer intento así que vamos a darle normal bien vamos llegando a la casa de el psicópata que vende pozole los fines de semana ok como les mencionaba si hay una mejora en la calidad de gráfica no sé si ustedes lo pueden ver yo lo noto un poco o quizá bastante el juego está quizás un poco también más optimizado y se ven no no sé si es que si se ve mucho mejor que antes vamos a ver qué trae de nuevo ok ya saben que yo solo entrar siempre por la parte de atrás ok primer descubrimiento ya hay garaje esto es algo genial si recuerdan hasta aquí llegaba más o menos hasta esta parte así se hace una línea y había una puerta de madera con tablas donde no podías pasar y hay una bajada me imagino caque hacia el auto entonces es lo primero que acabamos de encontrar ok llave verde y acabo de cometer un error no dejé no dejé no puedo regresar no verdad no dejé la escopeta algo que vi acerca de la actualización fue que Mr. Meade ya tiene voz no solamente hace esos ruidos cuando te persigue como de 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 gritos o algo por el estilo sino que el sujeto literalmente ya habla entonces eso es algo también bueno ok ok otro descubrimiento el auto de aquí desapareció y lo reemplazaron por una especie de taller ¿sabes que voy a ir directamente a deshacerme de esta llave para poder traer la escopeta hacia arriba? no no mames no mames me asusto bien ya empezamos mal ya perdí una vida bueno una noche más bien ok esto se cae mejor es neta maldito cerdo ok otra noche se tiene que hacer algo con el cerdo si no una forma de de stunearlo yo digo que que de distraerlo ¿no? o sea de ir y aventar algo ponerle comida y que se vaya porque la neta es una jalada que el cerdo sea más rápido que que uno ok algo nuevo también al parecer se necesita una llave para abrir esta puerta cuando antes esta puerta la abríamos como si nada mira dice el científico amable que ha me ha contactado ay se me va una cosa muy fea me ha dicho que mi padre no me trata bien dice que tengo que ser fuerte y que tengo que obligarle a que cuente la verdad no sé de qué me habla mi padre es un mentiroso no me quiere mañana iré al granero y me colaré en el laboratorio por el pozo quiero saber qué es lo que ocurre ahí debajo mi madre estará allí ok de los años 90 interesante ya agregaron notas quizás para saber un poco más de la historia ok aquí voy a necesitar algo para acceder y ya tenía la llave verde ok algo que acabo de ver también es que Mr. Meat ya tiene camioneta ya tiene camioncito eso es algo también nuevo esto la versión anterior no lo tenía vamos a ver si por aquí detrás hay cosas a ver tengo un guante no sé para qué me va a servir pero ya tengo un guante el puerco no puede entrar por aquí ¿verdad? no si habrá algo por aquí aquí el problema gente es que acabo de perder la llave ahí viene el puerco algo se tiene que hacer con el puerco ok estoy empezando muy 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 mal vámonos gente antes de que al puerco se le ocurra volver a perseguirnos no 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 ok bien empecé muy mal estás estás delicioso enfermo ok vamos a intentarlo nuevamente la verdad me me agarraron por sorpresa tanto el cerdo como él en esta ocasión vamos a tratar de ser mucho más cuidadosos no sé cuántos finales tenga debido a la actualización tengo entendido que antes tenía dos o tres finales el que yo saqué en donde salvas a la chica pero al parecer había otro no sé cuál y ahora con la actualización pues desconozco cuántos finales hayan agregado aún si solamente fue uno o dos eso ya lo estaré descubriendo conforme grave el juego tengo planeado traerlo bastante al canal es un juego muy bueno algo nuevo también es que ya no puedes acceder de este otro lado donde antes estaba la la cochera que quiera ok esto no sé si está bugueado pero tarda un poco en entrar como que choca o miren objeto nuevo bailarina de caja musical ok vamos a tirar la por aquí por aquí que queda la vista y vamos a volver porque vi las tenazas aquí aquí no puedo abrir estos si esto si puedo ok nada de momento en los cajones madre mía todos estos ok cuatro cajones y nada ok ok esto si es un problema estos estos ladrillos que están aquí aún pegados joder ya habla el tipo les decía estos estos ladrillos son un problema si chocas si vienes con prisa y chocas te puede detener o sea y te agarra fácil joder con esto de que habla da más susto ya vete de aquí pesado déjame en paz al parecer también se mueve un poco más rápido no sé si sea mi imaginación vamos vamos a tratar de apurarnos ahí ya había un objeto en esa mesita ok ay dios ya se trabó esto qué problema es esta trampilla de verdad aquí aquí está la llave verde qué problema es esto gente la verdad necesito desbloquear la otra parte para qué susto para poder tratar de desbloquearla en el otro lado ok me vio esta nueva actualización está muy buena la verdad a mí me me gustó ok y esto vamos a tirarlo por si acaso aquí diablos ahí viene ok vente aquí hay algo no he visto ok ok martillo vamos a apurarnos ok me vio siento siento cada vez más presión o sea siento que da más miedo al tipo no sé si es porque ya habla o o si es que se mueve más rápido pero sí si da un poquito de miedo ahí en esta repisa no hay nada miren ven como que si chocas con los ladrillos y eso puede ser un problema porque como les dije hace un momento digamos que lo traes pegadito detrás de ti si te alcanza agarrar ok men men ok ahora está un poco más complicado ya que no puedo bajar directamente por la trampilla de el refrigerador necesito encontrar ah por aquí no puedo esconder necesito encontrar la llave ok aquí abajo no hay nada son pinzas mira caja musical una pieza creo que para eso es la otra ya lo encontré el de la bailarina diablos si 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 da miedito gente si da miedito no les voy a decir que no mira tenazos bien ya se fue ya había revisado estos cajones ni me acuerdo ok que ya tengo tenazas para la ventana de arriba tengo el martillo y tengo estos alicates me gustaría probar lo de la caja musical a ver aquí podía usar algo verdad si ok vamos a apurarnos creo que lo perdimos a ver ok parece ser que si lo perdimos por no se escucha caminar ok aquí ya no está eso es bueno ok por aquí anduvo creo ok está arriba vamos a agarrar esos alicates ok a correr a correr a correr este es mi huequito favorito aquí lo puedes controlar muy bien espero espero que no me salga por aquí ok ok se va perfecto vamos a vamos a irnos rápido y cierra la puerta ok las piernas no pueden faltar y voy a romper el espejo del baño después voy a bajar por las tenazas y a quitar ok viene para arriba joder joder dime que se va dime que se va si 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 para donde no tengo idea pero no lo quiero averiguar así que aquí nunca hay objetos que onda pero se estaba alejando se escuchó clarito se escuchó que se estaba alejando ok este es el primer intento no pasa nada si pues no consigo pasarlo más que nada es para ver que objetos nuevos que objetos nuevos se encuentran ok me vio y ver también las nuevas zonas no donde dejé las tenazas está arriba o en donde está no estaba aquí ok ahora si va para arriba que más que más aquí no ha cambiado nada más sigue todo igual me no mames ni se escucha no no seas mamón ni se escucha o sea estaba seguro de que estaba arriba segurísimo que me voy a ir directo aquí ya tengo otra salida bien esto sigue igual nada y aquí necesito sí ok por lo menos yo tengo otra salida me gustaría irme hacia acá y de una vez saco los objetos que se encuentran aquí ok esto es nuevo un walkie talkie y guante otro cartucho de escopeta ok ok gente esto es nuevo dice ahí esto exhalado ven a verme a la puerta principal de la granja el científico te está esperando en la puerta principal de la granja acude a visitarlo antes de que huya la puerta la puerta principal es esta ¿no? o no dijo de la granja la granja debe ser esto a cañón no sabía que se iba tan lejos ok voy a subir porque no sé cuál es la puerta de la granja yo creí que era la parte de allá bueno es que no pude acercarme porque por aquí andaba ok era esta por aquí estaba el científico mira aprovechando que tengo las tenazas vamos a quitar clavos ok también voy a ir por los alicates rojos ¿dónde los dejé? ¿dónde los dejé? ¿alguien sabe dónde quedaron los alicates rojos aquí están aquí están oh ya me vio estás gordo no cabes por aquí puta dieta vamos a correr vamos a correr porque en una de estas si nos atrapa ok ok después de utilizar los alicates rojos creo que me voy a me voy a ir directo a recoger las piezas de la muñeca la caja musical si me interesa saber un poco para qué son ahí está uno voy a tirarlas aquí por si las necesito que de hecho estoy haciendo el final de la chica debería de estar buscando algún otro final pero pues no sé qué más hacer la verdad mira vamos por what entonces en dónde van no los puedo juntar ok ah bueno me hace falta revisar el segundo piso quizás ahí hay algo me dice pequeño ratón el desgraciado si supiera que este pequeño ratón va a acabar con su chamba con su negocio de menudo todos los domingos ok ya está saliendo así que vámonos rápido y aquí no hay nada y agregaron otra nueva llave ya tengo la llave del cajón secreto pero pieza de caja musical al parecer agregaron a mi otra nota dice no hay ninguna flor en el jardín he tirado las que estaban en casa todas las flores del campo de al lado están aplastadas y rotas y sigo sola 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 porque mi padre sigue encerrando sigue encerrado en su trabajo debajo de la puerta azul del granero así ok hay una hay gente hay más gente de lo normal y a veces oye ruidos de cerditos ok para leerla donde me quedé cerditos algunos de sus trabajadores parecen buenos pero nadie me quiere hablar solo hay uno que me saluda si estoy cerca de la puerta del granero cuando entra hola Rebega quieres una manzana ok interesante hasta aquí tengo el código vamos a correr gente a la ventana ok creo que voy a agarrar también esto me vio quiero entrar de nuevo no no se puede usar aquí ok no eh eh es neta bueno no se metan a la bañera bueno ni siquiera me metí pero pues aún así eh perdí así que vamos a esperar aquí al cerdito vamos a ver en este granero no seas este méndigo cerdo no seas problemas en serio el señor el señor el señor Mr. Meade la neta lo tolero parece ser buena gente pero es que ese maldito cerdo la neta es tiene un trozo de madera el cerdo la verdad es muy molesto este ya sabemos en donde se usa ok por aquí estuvo yo normalmente las puertas estas las dejo cerradas ok no se usa para corazón de madera entonces para que lo uso vamos a ver si arriba hay algo rápido miren ahí está el guante no joder como supo que estaba ahí ok pues no vamos a finalizarlo maldito señor mito y pues bueno gente hasta aquí vamos a dejar el video como siempre les digo si les gustó suscríbanse comenten compártanlo denle marita arriba ya nos estaremos viendo en otra ocasión hasta la próxima no en una la ch grabbing no ¡Gracias!